¿Qué tal amigos de Utopia Móvil? Un saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo descargar cualquier video en nuestro móvil Android usando el navegador Use Browser. Así que no siendo más, comencemos. Bien, empezamos con abrir la aplicación en el móvil, si aún no la tienen, en la descripción y en pantalla les aparece el enlace para realizar la instalación en un móvil Android. Lo que haremos es instalar la extensión Video Downloader, el enlace está en la descripción, le daremos en Free Download, le daremos en Descargar al celular, le damos en Instalar, esperamos un momento mientras se hace la instalación, le damos en Listo y luego lo único que haremos es dirigirnos a la página de la cual queremos realizar la descarga del video y veremos que ya nos da el icono de descarga. Simplemente lo seleccionamos y automáticamente se realiza la descarga del video. Damos clic en Menú, Descargas y veremos que ya se está realizando la descarga de ese video que hemos seleccionado. Hasta aquí todo amigos, asegúrense de suscribirse al canal, también de compartir, comentar y darle un like al video. Recuerden visitarnos en nuestra página web, nuestro perfil en Facebook, en Twitter y en Google Plus para poder estar al tanto de nuevos videos. Hasta el próximo video y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.